El IONENCY Para mis amigos Amigos Vamos allí, Dios Hasta lo quedará con nuestra misión Muy difícil de explicar Cuando escucho la canción Si tuvieras noción De dónde venís Te aseguro que abriría Totalmente nuestro hilo Cambiando del tema Queremos conquistar Encima en nuestro nombre Que es lo primordial Con todas las ganas Limpas en calles Con mi rima Si me rima Me vas a escondir Porque yo a ti Voy a vencer Si no tengo ninguna duda No vas a atender Pues una aburrida Si para mí ya no es Por una vaca Te ofrecio Y yo me he beso Así es la vida Que hay que vivir Una realidad Que hay que sobrevivir Porque si sos un aburrido Culpa mía no es Por una vaca Doble filo Sobre el fin Se lo ven Que en la vida Hay que arrepentir Una realidad Que hay que sobrevivir Ahora el enemigo Me tiene que atender Está con mucho miedo Te imagino que vas a perder Si tú quieres Venir a proteger conmigo Tené mucho cuidado Que el lorrito rico Te puede lamer O tal vez morder Son mis líneas Media locadas Si no te gustan Me marcho para España Está así Porque el fundamento No se cama Agarra el mensaje Es que eres un niño Tené mucho cuidado Que se muerta el perrillo Que no te agarre El dedo que le dio Ante el enemigo Estarás perdido Hermanito Yeah Yo La parte del jeringoso En la cual no me sé Alocadamente Me merece Sin tu dolor de diente Escucha Nadie me dice Que yo lo he hecho En serio Yo posto palgo Papo por la mano Porque te Ahí va Me encuentro a terra No mide la letra Pero no me importa Voy a improvisar Porque el gallo en sí Está cantando No importa qué decir Porque este tipo Está creando una letra En este momento De madrugada No respeta Pero porque yo te digo Me estoy tomando un tiro No me importa Es decir Lo que diga aquí conmigo Porque el gallo está aquí Yo soy el alimento De lo en sí Este loco Que hace esta música Está la novia de él Porque no se usa Y así como te digo yo Yo trabajando Con el hip hop Porque un rapper No encuentro así Este live Que escuchas El pejil Yo Yo Improvitando En vivo ¡Cobre un conchapá! Esta mola 100% argentina ¡Que te acerre! Talento Cuando tú quieras Esto es de verdad Hip hop La 24 horas de vida Estado puro